Sin precisar en qué parte de la capital de Panamá tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa y otros organizadores del evento, informaron que esperan la presencia de alrededor de 350 mil jóvenes peregrinos de todo el mundo, 900 obispos, 200 cardenales y miles de sacerdotes y monjas. También se espera la llegada de 500 mil visitantes, 4 mil periodistas y diversos representantes de gobiernos y jefes de Estado. Queremos reiterar nuestra gratitud al Papa Francisco al elegir a Panamá como sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. La fecha elegida es del 22 de enero al 27 de enero del 2019. Ulloa explicó que por las variables climáticas de la región se decidió celebrar el evento durante el verano panameño. Época de verano que permite garantizar las condiciones climáticas de la región para el desarrollo de este evento mundial de la juventud. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud comunicaron el lanzamiento del concurso para seleccionar el logo y el himno de la próxima conmemoración juvenil, cuya fecha límite de entrega es el 17 de febrero. El Papa Francisco anunció el pasado 31 de julio que Panamá será el país que albergará el evento en 2019.